Nuevamente un asalto en quincena cobra la vida de una persona en las inmediaciones de una sucursal bancaria, esta vez en Vía San Ángel en San Andrés Cholula. Las primeras versiones indican que este hombre fue sorprendido por tres sujetos. En el lugar se escuchó una detonación suficiente para arrancarle la vida a Alonso de la Colina, exconductor estelar de TV Azteca Guerrero. Al lugar llegaron cuerpos de seguridad y paramédicos, sin embargo poco se pudo hacer. Casi simultáneamente un cuentaviente resultó lesionado en Plaza Bosques, apenas unos metros adelante, sujetos en motocicleta le quitaron más de un millón de pesos. Además, otra persona en el lugar resultó lesionada en el incidente. Osair Viveros, Sistema Informativo Tribuna.